Hablamos de asambleístas del Partido Demócrata Cristiano del PDC que están divididos, según se sabe, por la jefatura de banqueada. Diputados a favor de Tutto Quiroga afirman la no validación de la resolución del Tribunal Supremo Electoral acerca de la jefatura nacional de esta tienda política. Diputados afines a Jorge Tutto Quiroga señalan que Norma Pierola, quien aceptó a Luis Añón como nuevo presidente del partido del PDC, dejando fuera al exmandatario Jorge Tutto Quiroga, es para buscar la jefatura de bancada de esta tienda política. La señora Pierola es diputada, Luis Nacional del PDC, sigue siendo, nadie está en contra de ella, lo que sí no vamos a permitir que por su capricho destroce la bancada del PDC y mucho menos vamos a permitir que sea jefe de bancada, porque el jefe de bancada se elige en votación de los diputados. Mientras Pierola señala que ella apoyará la legitimidad dejando fuera a Jorge Tutto Quiroga de la jefatura nacional del PDC, además de denunciar actos vandálicos en el Congreso de esta tienda política. Pero lo que sí queremos decir es que nosotros no vamos a permitir que fracciones del MNR traten de dividir, por lo menos a una pequeña bancada que somos nosotros, como lo están haciendo también dentro de la UD, o se adscriben a las decisiones de quienes hoy son sus legítimos propietarios, sus legítimos fundadores y militantes, o de lo contrario han sido ya notificados para que abandonen el curul si es que no les conviene seguir en el PDC.